El sol y la playa es el principal aliciente para el turismo extranjero. Solo el año pasado llegaron a nuestro país más de 68 millones de visitantes, pero se busca superar esa marca. Para ello, Hacienda va a simplificar la devolución del IVA, que hasta ahora conllevaba más trámites. Vamos a los proyectos y hacemos la factura o algo, ponen, ¿cómo se llama?, sella o algo. Y luego tenemos dinero, devolver y ya está. Tú lo coleccionas, los recibos y vas al aeropuerto y lo cambias. La persona que adquiere aquí paga ese IVA en la empresa, en la tienda donde lo ha comprado. A continuación, al pasar la aduana, se hace y comprobar que ese artículo que ha comprado sale fuera de España es cuando se declara en la aduana y en ese momento a esa persona le devuelven ese IVA. Le hacen un talón, una transferencia, como considere, y recupera ese IVA. Una devolución del IVA que solo se aplica a los turistas que no pertenecen a la Unión Europea. Dentro de la zona comunitaria solo se benefician de esta deducción las empresas. Si se actúa como empresario se podrá recuperar ese IVA y si se actúa como particular, pues no se puede recuperar ese IVA, claro. Porque el IVA sabemos todos que es el impuesto sobre el valor añadido, el cual lo paga el último, el último consumidor. Lo que se busca ahora es simplificar trámites a través de un documento electrónico de reembolso. Más control, menos colas, menos papeles. Mucho mejor, súper, un éxito. Todos esos procesos agilizarlos, que yo lo veo normal, es quitar que yo no tengo que pagárselo a la aduana y que luego que aciende me lo recupere. En un solo paso hacerlo. Los puntos de devolución estarán situados principalmente en los aeropuertos. Con esta simplificación se espera que los turistas aumenten su volumen de compras. Actualmente los que más gastan son los chinos con una media de 3.500 euros por persona.